Ande morro, tengo buen ping wey, si tengo buen ping están fritos El arte del ultra instinto Muere morro Wey dieron la velocidad en la que mate con la pistola wey, tengo 39 de ping mamón Hello No, 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 wey muérete Wey como no le vas a registrar los tiros mamón Wey los primeros dos tiros no se le registraron Producción Dame la repetición wey La va a ver al monitor Que opina la raza wey Le pegue o no le pegue wey Los que digan así es robo Los que pongan así es no robo Vamos a ver la repetición de ese escopetazo Vean nada más wey Wey le pegue los plomazos Como no me lo vas a marcar No, no, wey muérete Wey como no le vas a registrar Después de revisar en el bar Legal o robo Legal o robo Arriba legal, abajo robo Quiero que pongan en el chat Sí 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 Hubo mano por... Eh, árbitro, ¿hubo mano? No Ni hablar wey Ni hablar chingas Va a tener que tomar mi venganza wey Hay que ir tras ese hijo de perro Ese bato estaba vendido por los dioses wey Wey le llegué como coladera al morro wey Le valió queso Mi amigo de la escopeta me hace caquita wey Ay, ven mi vida Es el vato que me mató ¡Venganza, morro! ¿Escopeta y es...? Nooo Eso sí es una cochillita wey ¿Escopeta y radio chill, raja? No hombre ¿Te atreves a usar mis propios hechizos contra mi? Voy a dispararle wey Voy a dispararle y me paso hasta que de repente y... ¡Sobres! ¿Qué? La bala fría La bala fría La bala fría Va a subir al camión wey, se va a subir al camión, se va a subir al camión Se va a subir al camión, se va a subir al camión Sabía I knew it bro, I knew it Cuando subí se asomó supuestamente wey Un hambre wey Aquí hay... El gato encerrado No huyas cobarde, ven a saludarme por lo menos ¡Aaah! Sacatón ¡Mamba King! Es el mismo vato, el mismo wey, ahí viene, regreso por su escopeta ¡Ande! ¡Ande morro cochino! ¡Ande! 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 ¡Ande morro cochino! ¡Ande! ¡Ande! ¡No me ande matando! ¡La venganza es dulce wey! ¡Guacatela! Espere, espere Estoy chica acá wey ¿La chinga? ¡Alguien lo mató wey! ¡Eso era a mi! ¿Quieres de pedir loadout wey? En ese momento este wey va a volar Ok, pelea ¡Adiós! ¿Qué crédito? ¡Que no te vimos rip! ¡Adiós! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aquí no, perro! ¡Aquí no, wey! ¡Uy, escale! ¡Esta es mi casa! ¿Qué haces, weón 2? O sea, ¿cuál es el plan de este wey? Ok, se me está escapando aquí ¡Qué rico! Sí, el vato estaba riendo, wey ¿De qué estaba haciendo, wey? ¡Hombre, guacatela! ¡Deténganme, señores! ¿Cómo hacen los quickscopes? Tienes que... Mira, mira, mira nomás ¡Adiós! ¡Thank you, papi! ¿Vamos a sacar un quickscope? Así Tienes que apuntarle con el puntito de en medio A la gente Y luego haces el quickscope Si ves que cuando le estás apuntando Por ejemplo, le queremos apuntar esta cosa amarilla Le apuntas un poquito para acá Porque te das cuenta ¿Te das cuenta dónde está apuntando? Nada más es... Mueves un poquito la palanca Haces el palancacito así tantito Y los... Y disparas, wey O sea, muchas veces Cuando haces los quickscopes Ni siquiera sabes que le vas a pegar, wey Pero llega un punto Donde automáticamente lo calculas ¡Aaah! Mira la historia Y... A ver tranquilamente Ahí pajareando Y... Más que... No es suficiente, papi Lo lamenta, wey Es una moto, una moto, una moto Esos son mis clientes ¡Oh! ¡No, wey! ¡No! Es que guácatelas, wey Repártenme No, wey Son mis clientes ¡Dios mío, wey! Las motos Son mis... No puede ser, wey Dame el bar Y en la primera Y en la primera Es doble, wey Es doble O sea... ¡Aaah! ¡Lol! ¡No! ¡No! ¡No me hurtes! Ya me morí, wey ¡No! No puede ser esa jugadilla, wey No puedo creer lo que acaba de suceder ¡Me acaban de hurtar, raza! Le voltea la mamalona y valió queso ¡¿Pero qué ha pasado?! Acabo de darle aquí arriba Por favor, no tenga ese 4 Por favor, no tenga ese 4 Por favor, no tenga ese 4 ¡Aaah! Lo salte, wey Pensé que sí lo pasó Voy a churrar, mamal ¡Wey! ¡Pero por qué no me tiró el primer C4! ¿Por qué se esperó? Jugó con mis sentimientos, wey Caí en la... Caí, wey ¡Caí!